Ah, no, está grabando. Mira, la pinche cámara está poniendo cachonda y todo. Está grabando, está grabando. Ok, bueno. Pues resulta y resalta que Alec Molón acaba de subir un video sobre lo del Rewind Hispano 2021. Ya saben todo el pinche desmadre que hubo con el Rewind Hispano 2021. Con lo de Grefg, lo que dijo Alexby, todos los facts que soltó Arojit, lo que dijo IlloJuan, lo que volvió a decir después IlloJuan con Ibai en la charla con Ibai, todo lo que dijo Fulanito y Zutanito, el directo que tuvieron que hacer Grefg y Alec Molón para poder proteger a Grefg y que no se viera tan mal. Todo el pinche desmadre. Hubo toda una semana de salseo sobre el YouTube Rewind 2021 Hispano Motherfucker 3008000. Bueno, pues resulta y resalta que Alec Molón subió video y vamos a ver qué pedo, ¿no? Dicen por ahí que es un video más bien justificando a X personitas y que vamos a ver qué pedo. Pero antes de ver la reacción del jajas, necesito recordarte que si estás viendo esto en YouTube, dejes tu like, te suscribas si no estás suscrito, que me sigas en todas las redes y que te vengas para Twitch, que hago directo prácticamente todos los días a las 6 de la tarde hora de México. Y ahora sí, resulta y resalta. ¿Qué pasa, chavales? Aquí Alec Molón y hoy estamos en un nuevo video para YouTube. Hace mucho tiempo, la verdad, que no subo un video de este estilo, así que ¿qué tal estáis todos? Hoy, en este video que... No tan bien como tú, papucho, o que ya. Quiero comentar un poco el status de Rewind Hispano 2021, como hago todos los años. Lo que pasa, chavales, es que estas últimas semanas... Fer, preciosa, bienvenido. ...hemos estado trabajando bastante, sobre todo mi equipo y yo en el video. Llevamos más de un mes trabajando en el proyecto y no acababa de encontrar ese hueco para hacer este video. Además, quería que esto fuera un poquito ya más adelante y estuviéramos ya casi en el proceso de grabación. Así que, en este video, como en el del año pasado, os voy a comentar el status de una forma resumida y breve y para que sepáis cómo vamos a funcionar este año. Vamos allá. ¿Qué tal se escucha el audio de Alec Molón en relación a mi voz? Se escucha más él, ¿no? Tengo que bajarle un poquito el audio, ¿no? Muy bien, sabéis, chavales. El año pasado dije que era mi último Rewind, porque es un proyecto extremadamente difícil que requiere mucha financiación y en el que trabaja mucha, mucha gente. Además, el año pasado pensaba que no había ninguna manera viable de financiar el Rewind, ya que no puedo hacer esto mediante marcas, mediante un growth funding o el propio YouTube que financiara los Rewinds de la comunidad, como puede ser el americano, el de Indonesia o el mío. Si lo hiciera mediante estas formas, pues te pedirían cambios en el guión y la parte creativa se tocaría y para mí es lo más fundamental del video. No obstante, hace unos meses, como ya sabéis. Un crowdfunding yo sí lo veo, ¿eh? Yo un crowdfunding sí lo veo. De hecho, hubiera sido una muy buena idea hacer el crowdfunding desde el principio, porque incluso un chinga madral de YouTubers hubieran participado. O sea, un crowdfunding hubiera funcionado muy bien y nadie le hubiera dicho, ay, pues como yo aporté, quiero que haga... Ah, güey, o sea, toma la feria y órale, dame un pinche Rewind bien mamalón, carnal. Gref me contactó y me dijo que quería financiar el video él solo para que se pudiera seguir haciendo y a cambio de que lo financiaba, teneré la exclusiva en su canal de tweets, que se estrenara en su canal, aunque luego vaya a estar subido en el mío. Y sobre esto último es normal que si tú a lo mejor vas a financiar un video con 150.000 euros, que es un pastizal, pues pidas ese extra de estrenarlo en tu canal de tweets. Aunque luego el video hubiera estado subido en mi canal como siempre, y es lo que se iba a hacer y todo el mundo lo iba a poder reaccionar igualmente. Pero si te dejas tanta pasta, es normal que pidas ese extra. No obstante, yo hace un mes puse un tweet diciendo que si os parecía bien que hubiera Rewind este año y que lo financiara un YouTuber. La respuesta del público fue bastante buena, pero aquí se cometió un error. Y este error fue que desde el primer momento, desde que puse ese tweet, deberíamos haber dicho que ese YouTuber que está detrás era Grefg y que también aparte de financiarlo quería estrenarnos en su canal de tweets. Exacto. Eso era lo que se estaba criticando, al menos por mi lado. Por mi lado eso era lo que yo estaba criticando. Yo veía bien que el Grefg dijera ah, pues ¿sabes qué? Me estoy gastando 150.000 euros en esta vaina. Yo quiero la exclusiva. Eso yo lo veía hasta bien, porque es lógico, puta madre, te estás gastando un chingo de feria. En esa madre, pues déjame llevarme aunque sea un pedacito del pastel, papi. Sacarle algo, ¿no? Pero, pero, lo criticable era que no habían avisado, ni habían dicho que Grefg era el que estaba detrás del patrocinio, por así decirlo, que él es el que estaba poniendo la feria y que aparte estaba pidiendo la exclusiva. ¿Por qué? Porque a las palabras de Alexby nadie estaba diciendo nada, todos pensaban que iba a ser como siempre, que se iba a estrenar en el canal de Alec Molón y que estaban haciendo esto para la comunidad y para Alec Molón. Pero no, resultaba que en realidad estaban haciendo esto para Alec Molón, para la comunidad y para Grefg. Y para muchos creadores de contenido eso no era agradable, estarle creando contenido a alguien como Grefg porque no es santo de su devoción, porque le cae mal, porque es un falso, porque es un bienqueda, porque es un hijo... Lo que sea, lo que sea que pueda opinar esos creadores de contenido. Por eso es que no se les hacía, se les hacía feo y era lo que criticábamos la gran mayoría de nosotros, por lo menos de mi lado. Para que desde el primer momento también se supiera eso. Ahí lo que hubo fue una falta de comunicación, un error y asumido 100%. No obstante, chicos... Y lo que dice Ricardo es verdad, es que sí pareció una estrategia de esas de las que juega el Grefg. Y es que acuérdense en el directo que hizo con Alec Molón, la parte en la que le pregunta a su propio chat, y el Grefg a su propio chat le preguntan, ¿Ustedes me creen capaces, me creen capaces de hacer algo así y que el chat todos sí, 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 sí? Porque es que es muy Grefg eso, güey. Esa artimaña, por así decirlo, esa treta tan baja, tan oscura, es algo típico del Grefg, y hasta el propio fandom lo sabe, y por eso ese chat se llenó de sí, 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 porque es que es algo que él haría, efectivamente. Una cosa no quita la otra, y es que yo cuando, esto se hizo un poco público, yo únicamente había contactado con cuatro, cinco, seis creadores, y les había dicho únicamente si les apetecía participar y que a lo largo de la semana les daría más información. Yo como siempre hago con todos los participantes de Rewind, les hago una llamada donde les explico tanto su escena como todo lo que se ha hecho este año para poder hacer Rewind. Y en esa llamada que iba a hacerles les iba a explicar obviamente eso. Nadie iba a venir a un rodaje o si iba a grabar todo sin que nadie supiera que Grefg estaba detrás. Es que directamente es inviable y porque yo también estoy detrás y yo al fin y al cabo soy el que hablo con todos los youtubers, chicos. La cosa y es por la que se generó un poquito de debate es que algunos creadores de contenido pensaron que ningún youtuber tenía que tener ese protagonismo extra en el vídeo. Por ello, el mismo día que ocurrió todo este debate en Twitter, los mismos creadores nos juntamos para buscar una solución a esto. Y aquí destaco la iniciativa de Alexby y Johan que empezaron a hablar con diferentes creadores para ver cómo financiábamos esto entre todos. Y es importante remarcarlo porque mientras se generaba esas pequeñas guerras en Twitter, los mismos creadores estaban buscando una solución a esto. Y es que finalmente, y es con lo que quiero que os quedéis porque es lo importante, varios creadores de contenido se han juntado, algunos de España, otros de Latinoamérica, para financiar este vídeo a cambio de nada. Para que sea como siempre, para que se siga a mi canal y que ninguno tenga ningún tipo de exclusividad. Es que ponte a pensar, güey. ¿Cuántos creadores salen en el pinche Rewind hispano, güey? Que entre todos vayan poniendo Xferia, güey. Sí, sí, Alexby y Johan salvaron el Rewind totalmente. Totalmente. Y principalmente Alexby, güey. Estoy casi seguro que el que más puso para salvar el pinche Rewind fue el Alexby y fue el que más mierda le tiraron. Lo que está diciendo. O sea, ¿cuántos creadores no van a salir en el pinche Rewind? Que entre todos pongan X cantidad. Así se junta lo del Rewind, güey. Putiza, güey. ¿Tú crees que el pinche Rubius no te soltaría mil, dos mil euros así con la mano izquierda, güey? Que Juan Guarnizo no te soltaría mil, dos mil dólares con la mano izquierda, güey. Que el pinche Dead que se gasta no sé cuántos miles en los apagando directos y que le dejen apagar el pinche Rewind como estábamos diciendo durante esa semana, güey. Que lo dejen participar de esa manera y como es apagando el Rewind no tendría él que salir de Estados Unidos. El Fácil te pone mil, dos mil dólares también. Ari también con la mano izquierda. ¿Quién es más? Alex y todos, güey. Te van poniendo a feria con la pinche mano izquierda. Fácil, güey. Y con eso no digo que ellos caguen dinero que si generan mucho dinero. Pero el punto es que el proyecto es tan chingón, güey. El Rewind queda tan chingón que es que no les pesa, güey. No les pesaría. Para que se haga como todos los años lo he hecho yo. Estos creadores quieren apoyar este vídeo a cambio de nada simplemente para que el vídeo salga adelante y sin querer que ningún protagonismo extra en el vídeo porque ya el guión lleva escrito desde hace bastante tiempo y lo que decía también del crowdfunding y como dice Ricardo el crowdfunding hubiera generado todavía incluso hasta más dinero, güey. Porque hasta fans hubieran puesto feria, güey. Porque es que el YouTube Rewind hispano está chido, güey. Queda chido el pinche vídeo. Y la gente que aparece en él puede aparecer pagando o no. Es decir, eso no va a cambiar absolutamente nada. Y simplemente lo hacen porque quieren que el vídeo salga adelante y es algo espectacular, algo bonito y algo que les voy a agradecer de por vida. Porque esto es lo importante, chicos. Esto es lo fundamental y es que se ha encontrado una solución y esto tira para adelante. Ya son más de 10, 12 creadores de contenido los que van a financiar este vídeo. A cambio de nada, vuelvo a repetirlo. Ya sabéis que a todos os tengo mucho respeto y es más, a toda esta gente que ha querido ayudarme. Oye, ¿por qué? ¿Escucharon eso, güey? Pues me parecen poquitos, ¿eh? 10, 12 creadores me parecen poquitos patrocinadores, ¿eh? Yo pensé que iban a ser más. Les llevo aquí. Este año van a salir un montón de creadores y gente muy top de todos lados. Incluso va a haber gente de Latinoamérica que va a venir a España presencialmente a grabar su escena. Yo creo que va a ser de los mejores o el mejor sin duda. Vamos a forzarnos al máximo para que esto sea así. Yo ya sabéis que voy a estar infinitamente agradecido con todos los creadores de contenido y vosotros la audiencia por apoyar este proyecto. Y este año mi equipo y yo intentaremos dar el máximo para tener el mejor rewind otra vez. Pero de verdad, chicos, ahora centraos en disfrutar del proyecto de cuando salga el vídeo que esto va para adelante ya que es un proyecto muy, muy complicado y también muy bonito y hay que disfrutarlo. Y sobre todo también remarcar que es un proyecto muy caro. El año pasado rodamos en un avión, en un supermercado, en un tanque, en un montón de cromas. Recordar que son más de 6, 7 viajes por toda España. 12, 15 jornadas de rodajes enteras por toda España. Un montón de material, un montón de personas involucradas. ¡Buff! Queremos hacerlo lo mejor posible y también teniendo las condiciones necesarias para poder hacerlo y pagar a todo el equipo que se pasa semanas o meses trabajando en el proyecto. ¿Qué otros años los trabajadores del vídeo han sido simplemente gente que ha querido mejorar el porfolio? Eso, cuando mucha gente decía ¡Ay, pero es que el rewind hispano del año pasado costó 15,000! Y este 150, pues, ¿qué van a hacer? Es que, mi teoría, y creo que es la más acertada, mi teoría, es que lo caro de este, ¿sigues en extracto? Lo caro de este rewind son los sueldos. Van a ser los sueldos. Como vieron que, no sé si fue con esta intención, pero como vieron que alguien estuvo dispuesto a patrocinar, dijeron ¡Ah, pues ahora sí hay que agregar nuestros sueldos! Y eso fue lo que hizo que subiera un chingo el rewind. Yo creo que la mitad del presupuesto, esta es mi opinión, no digo que sea así, pero yo creo que la mitad del precio del rewind es en sueldos. De los camarógrafos, de los maquillistas, de los editores, del coño de su madre, de la concha de la lora, de toda esa gente que está detrás del rewind. Yo creo que la mitad del presupuesto se va en sueldos, en sueldos y salarios. Y por eso subió tanto el precio. He querido ayudar de alguna manera a sus ratos libres, pero claro, cuando ya quieres seguir haciéndolo o quieres incluso mejorarlo, tienes que pagarles porque al fin y al cabo son gente que vive de ello y se pasan semanas o meses trabajando en sus escenas. Es más, podéis ver en los créditos del año pasado cuánta gente ayudó en edición de vídeo, en montaje, en rodaje, en simplemente hacer unas máscaras. Había más de 50, 60 personas ahí simplemente ayudando o aportando su granito de arena o trabajando durante varias semanas, chicos. Y antes de terminar este vídeo deciros que YouTube el otro día puso un comunicado diciendo que era el fin de sus rewinds para siempre y que daba mucha suerte a los creadores de contenido que creaban su propio rewind. A partir de ahí los americanos se pusieron como siempre a hacer el suyo que el año pasado lo hizo MrBeast y el anterior Pimpay. Los de Indonesia los iban haciendo como siempre. ¿Y cómo no vamos a tener nosotros en nuestros, chavales? Hay que ir con todo. Vamos allá. Y esto sin ser una multinacional como es YouTube porque todavía hay gente que en el año 2021 se piensa que el rewind hispano lo hace YouTube propio o una empresa. Y es que esta iniciativa la tuve yo con 16 años de decir, hostia, quiero hacer mi versión en rewind basándome en lo que yo conozco que es la comunidad hispanohablante. Y esto ha evolucionado de una manera absolutamente bestial. Y a veces olvidamos que quien dirige y organiza este vídeo La escena final del rewind del año pasado estuvo bien vergas, güey, con lo de Willy y Luzu, güey. Fue la mamada, güey. Pero la mamada, la presión y toda la organización de los rodajes, vídeos junto a su equipo yo os aseguro que no es para nada fácil. No es hasta que estás dentro del equipo. A la verga, Alec Molón tiene 20 años, se ve bien acabado, güey, qué pedo. Oye, pues sí que estresan los rewinds, ¿eh? O dirigiendo todo esto que te das cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de todos los meses de trabajo y de lo que cuesta realmente un vídeo así. Dicho esto, chavales, un placer estar aquí de nuevo. Vamos a dar el máximo, os lo prometo, yo y mi equipo intentaremos que este año sea el mejor de todos. Os tengo preparadas unas escenas que vais a flipar. Entonces eso, chavales, disfrutadlo. Este fin de empezar los rodajes, no sé cuándo vais a estar viendo este vídeo, pero podéis seguirme en redes sociales para enteraros un poquito de todo el proyecto. Así que nada, nos veremos en diciembre. Yo pensé que era como de mi edad del cabrón y se ve bien acabado el hijo de la verdad, güey. Alec, qué pedo, güey. Duerme, carnal. Duerme, hijo de la verdad. Dormir es importante, carnal. Qué pedo, la virgen. Está bien joven, se mira bien acabado, güey. Qué pedo, güey. What the fuck? Pero pues bueno, güey. Qué difícil es ser streamer, ¿no? No, la neta, o sea, ya dejando de lado ya toda la pinche polémica del rewind, güey. Ojalá salga chido, güey. Ojalá el rewind de este perrón. Ojalá metan salseo en el pinche rewind, güey, porque el salseo también forma parte de la comunidad, güey. O sea, las pinches polémicas acá chingonas, güey. Porque hubo un rewind, no me acuerdo qué pinche rewind fue, si el 2018 o 2017, en el que metieron metieron polémicas. O sea, metieron lo de Dallas y Wismichu y la denuncia y el así es dar a review y la madre. Es que acá también metan acá polémiquillas, güey. Cosas acá chidas. La polémica más grande del año, güey. O sea, que no metan muchas polémicas, pero que por lo menos metan la polémica más grande del año, carnal. O dos salseitos acá chingones, los más chidos del año. Y con eso. Pero pues bueno, güey. Se vale soñar, ¿no? De mi parte es todo. Chao, chao. La polémica más grande